Muchas veces para tomar decisiones que nos afectan a todos, es importante escuchar distintas opiniones. Y es por eso que hemos habilitado nuestra sección de Voz a Ox para que nos cuenten y hablemos un ratito de la importancia de la participación. La verdad, a mí siempre me ha gustado mucho como terminar primero las tareas o los deberes que yo tenga que hacer y luego ya poder divertirme, digamos, saliendo a jugar o ver videos o cosas así. La verdad, siempre me ha gustado mucho terminar primero lo que tengo que hacer para luego poder hacer ya lo que yo quiero hacer. Cuando las tareas son para las otras semanas yo hago y juego con mis amigos, pero cuando son al día siguiente yo las hago de una vez. Pues lo más importante es primero hacer las tareas, que ir a jugar con tus amigos, que es más importante la escuela, que ir con tus amigos a jugar. A congelados, a Sony y a cojías. A mí me gusta jugar a las atrapadas o a las escondidas. A la vez que no si no lo hagan. Gracias.